un protocolo de observación directa en marchas o manifestaciones con personal especializado, algo que se había pedido a través de varias firmas, de miles de firmas de ciudadanos. Pero bueno, vamos a ver cómo funciona esta denuncia, cómo se investiga. Y estamos en el móvil de Desayunos Informales con Wilder Tyler, director de la Institución de Derechos Humanos. Buenos días, gracias por recibirnos. Buenos días, gracias a ustedes. Bien, Wilder, estábamos hablando... ¿Cuántas denuncias son hasta hoy que han recibido? Hasta ayer de tarde, le puedo decir. Eran 23, 23 denuncias que ingresaron en un periodo de, digamos, 5 días hábiles. ¿De qué van esas denuncias? La mayoría de ellas son sobre trato abusivo en contextos de exigencia de identificación por parte de las personas. En momentos en que se está revisando a alguien, haciéndole lo que se llama un cacheo. O en retenes, ¿verdad? En lo que la persona se le pregunta de dónde viene, a dónde va. Y allí también se le pide identificación. ¿Y cuál es el abuso? El abuso es verbal muchas veces, haciendo alusiones a la forma en la que una persona está vestida, a veces haciendo referencia a esta frase que se conoce de que se terminó el recreo, sobre todo con gente joven, con trabajadores, personas que están en la calle, digamos, trabajando, como fue el caso de los malabaristas, pero ha habido otros. Y en algunos casos empujones, en algunos casos golpes. La patada esa que se da para que cuando se los va a cachear se abran las piernas. Un trato muy agresivo, digamos. Eso es lo que en general ha dado la nota de este tipo de denuncias. Hélder, acá también lo que de alguna manera llama la atención, porque el Ministerio del Interior y las denuncias policiales, evidentemente que no es una novedad. Ustedes todos los años reciben denuncias de este tipo, y de hecho el Ministerio del Interior es uno de los organismos que recibe más denuncias. Ahora, lo que leía en declaraciones que hiciste a la diaria, es que la concentración de casos en estos primeros días del gobierno, de todos modos le llama la atención. A pesar de que el Ministerio del Interior suele ser el más denunciado, de todos modos le llama la atención lo que pasó en estos días por la cantidad de denuncias. Sí, el Ministerio del Interior siempre fue, en los informes de la institución, la entidad del Estado que recibió más denuncias, año a año, esa es una constante. Lo que llamó la atención en esta oportunidad fue que se concentraron un número tan alto de denuncias contra el Ministerio del Interior en un periodo de, no sé, 5 días, digamos. Yo le tengo que decir que este fenómeno se ralentizó en las últimas 48 horas, se han recibido menos denuncias, ¿verdad? Pero el fenómeno se mantiene de que siguen siendo 23 en un periodo de 5 días hábiles. Entre estas denuncias están el caso tan comentado de los malabaristas de San José y el del funcionario municipal que el Ministerio divulgó el video. El caso de los malabaristas fue uno de los primeros en llegar y está el caso este sobre el que hubo un video. En realidad este caso que recibió una muy amplia cobertura mediática antes de que la persona se presentara a la institución. La persona llegó a la institución, se le tomaron datos, se inició el proceso, pero en menos de 24 horas presentó una denuncia en fiscalía, por lo que la institución paraliza la investigación, dado que interviene la justicia y por ley estamos inhibidos de actuar en paralelo con la justicia. Lo que pasa en ese caso es que también fue a la división de asuntos internos del Ministerio del Interior. Entonces a ese trámite administrativo sí le vamos a dar continuidad. Así que sí, son 2 de los 23. Son 2 de los 23. Ahora, en ese caso que después se supo que estaban con machetes, ¿cuál habría sido el abuso? Según la policía lo que dice es que en realidad les habían pedido que se estaban peleando y que bajaran el arma y que se tirara al piso y es que la persona no quiso hacerlo. ¿Cuál es la versión de ellos? Ese caso y todos los casos tienen que ser investigados. Lo que hace la institución en estos casos es recibir la denuncia y ahí se inicia un proceso de investigación en el que se habla con testigos, muchas veces se vuelve a hablar con el denunciante, se elabora una descripción del asunto, se le da vista a la entidad estatal interesada, o sea, en una palabra se escucha la otra campana, ahí se inicia un dialogado, ¿verdad? Donde muchas veces se va al lugar específico para ver si la descripción del lugar coincide con los extremos que están plasmados en la denuncia. O sea, hay un proceso de investigación y a partir de ahí viene una consideración que llega al Consejo Directivo con un informe legal y se toma una resolución y se hacen recomendaciones. Esas denuncias no son diferentes de todas las demás en cuanto a que están sometidos a este proceso. Bien, hablábamos que se va a realizar un mecanismo de monitoreo en futuras movilizaciones y eventos con presencia masiva. ¿Cómo funciona ese monitoreo? ¿Cómo lo realizan? Bueno, usted sabe que hubo una petición pública que reunió unos miles de firmas, eso llegó al Consejo donde lo discutimos y lo que resolvimos fue activar un protocolo que no es solamente uruguayo, es de las instituciones nacionales de derechos humanos del CONOSUR, que existe desde el año 2017, para observar actos públicos. O sea, lo que quiere decir es que se mandan veedores a ciertos eventos, o sea, la institución no participa del evento, lo monitorea. En ese caso, en función de una serie de parámetros, ¿verdad? Entonces, es lo que se va a hacer. Se activó ese protocolo, se creó un grupo de trabajo acá para lo más rápidamente posible bajar a tierra, digamos, adaptar a las realidades del Uruguay y a las posibilidades de la institución, el número de funcionarios que tenemos, etc. Y sobre todo en materia de actos y eventos anunciados, vamos a hacer una veeduría. Lo que quiere decir despachar o desplegar equipos para que vean cómo se desarrolla ese evento. Bien, o sea que sean veedores. ¿Y cuánto personal tienen para este tipo de controles? Bueno, no somos una institución enorme. Toda la institución tiene 50 personas, incluyendo los 5 directores. O sea que vamos a tener que ser muy selectivos en esta materia. Tyler, yo la declaro... Por ejemplo, fíjense, perdóneme, lo que hubiera sido la marcha del 8 de marzo, si la hubiéramos monitoreado, o sea, bueno, si desplegamos 8 o 10 personas, ya se nos va el 20% del personal en eso. O sea, es algo que lo vamos a tener que hacer con ciertos criterios, ¿verdad? Tyler, a propósito de las últimas declaraciones del general, del senador Manini Ríos en Brasil, al diario Globo, usted dijo a Montevideo Portal que tiene un diálogo pendiente con Manini. ¿Sobre qué quiere hablar con él? Mire, tenemos un diálogo pendiente con todos los políticos sobre este tema. En el caso del senador Manini, esas declaraciones llaman una reflexión en particular que nosotros en su momento se la vamos a transmitir y mucho más que esto. Pero es el siguiente, la desaparición forzada es un crimen tan abominable, tan abominable, que cuando la sociedad se olvida del desaparecido, el perpetrador ganó. O sea, es el triunfo de la desaparición forzada. ¿Por qué? Porque no solo lo han sacado de la sociedad, sino que lo han sacado de la memoria también. Entonces, este tipo de mensajes que instilan desazón y desesperanza en una sociedad como la nuestra, que ha decidido seguir haciendo el esfuerzo, no ayudan mucho en la dirección que queremos. O sea, nosotros tenemos que estar orgullosos de que tenemos una clase política que se ha dado cuenta, porque en esto hay casi consenso, de que tenemos que seguir buscando a los desaparecidos. Por los familiares, por supuesto. Y por el resto de la sociedad también, porque es un crimen que nos ofende a todos. Entonces, el decir que no van a aparecer, bueno, de alguna manera, yo creo que socava ese tipo de esfuerzos. Además de eso, porque ya han aparecido. Antes se dijo que no iban a aparecer, y después que se dijera eso, aparecieron cinco. Uno solo que aparezca vale la pena. Para ser preciso con la declaración de Manini, él dijo no van a aparecer todos, no puede ser que aparezcan cuatro o cinco, pero todos no van a aparecer. Fue lo que dijo a Globo. Después cada uno podrá considerar o opinar sobre esa declaración. Pero eso fue con precisión lo que dijo. Si aparecen dos o tres o cuatro o cinco o uno, ya es un logro enorme para la sociedad. Yo también estoy de acuerdo que tenemos que mirar para adelante. Pero hay que ver cómo se mira para adelante. O sea, miramos para adelante olvidándonos de lo que pasó en este país o miramos para adelante sabiendo que hemos, por lo menos, hemos hecho el mayor esfuerzo posible para saldar las deudas que tenemos. Y este tema, porque otra cosa que dijo Manini fue que este es un tema para historiadores, ¿no? Este es un tema de la historia, pasaron 50 años, no es un tema de la política actual. ¿Cómo ves esa parte de lo que opinó? Bueno, yo creo que la desaparición continúa ocurriendo mientras no se establezca el destino del desaparecido. Creo que es un tema para investigadores, en primer lugar. Creo que es un tema para la clase política, en segundo lugar. Creo que también debe ser un tema para la justicia, porque estos fueron crímenes de Estado. Y además, también es un crimen para historiadores. En su momento, esto tiene que ser estudiado a la luz de la historia, a la luz del contexto en el que se dieron esas atrocidades. Sin lugar a dudas, pero no es solo para historiadores, ¿verdad? Wilder, Tyler, muchísimas gracias por este móvil. Gracias a ustedes. Hasta luego, buena jornada. Hacemos una tanda en desayunos.